El 21 de septiembre de 1561 se producía una de las grandes tragedias que se han producido en la ciudad de Valladolid. Durante la madrugada del 21 de septiembre se producía en la casa del platero de la ciudad, Juan de Granada, un incendio que asoló buena parte de la ciudad. Esa noche había un fuerte viento del este, lo que hizo que el incendio se extendiera rápidamente por los alrededores. Cuentan las crónicas de la época que fueron cinco las lenguas de fuego que lo llevaron hacia las zonas más céntricas de la ciudad, destruyendo todas las casas que encontraba a su paso. Fueron más de 3.000 personas las que ayudaron a sofocar el incendio que finalmente pudo sofocarse 50 horas más tarde. La desgracia no vino únicamente por la destrucción de casas y negocios de la época, sino también porque se llevó consigo la vida de entre 3 y 6 personas. La ciudad quedó fuertemente afectada puesto que quedaron destruidas entre unas 400 y 600 viviendas, lo que venía a ser una décima parte de la ciudad al completo. Pocos días después se construyeron tiendas y talleres provisionales en la Plaza Mayor y se realojó a los afectados del incendio en casas de otros vecinos en lo que la ciudad se volvía a reconstruir. El ayuntamiento de la ciudad puso en conocimiento del rey Felipe II la catástrofe ocurrida solicitándole ayuda para paliar los daños producidos. El rey, que había trasladado la corte a Madrid, recibió la solicitud de la mano del corregidor de la ciudad, Luis de Osorio, llegando a dictar 63 cédulas y provisiones para reconstruir el centro de la ciudad castellana que le vio nacer. Entre una de esas cédulas se encontraba la orden de acuñar moneda de vellón en la casa de la moneda de Valladolid para poder hacer frente a los gastos que se iban a generar con motivo de la reconstrucción de la ciudad. Hoy, una de aquellas monedas acuñadas con motivo de tal tragedia está en mi colección. ¿Quieres conocer cómo fueron las monedas del incendio de Valladolid? ¡Vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Rincón del Coleccionista. Bienvenidos a un vídeo que, como veis, va a tratar sobre una moneda pequeñita, sencilla, de vellón, que no tiene nada que ver con las típicas platas enormes o los típicos oros de la época, sino que vamos a tratar, ya digo, de una moneda muy pequeñita, pero que sin embargo tiene una carga histórica brutal. Ya sabéis que a mí me gusta traeros monedas no solamente piezas que sean enormes, bonitas, que nos llenen la mano, sino también piezas como la que os traigo hoy. Se trata de la moneda, que como habéis podido escuchar en la introducción del vídeo, es pues sin duda alguna una moneda con una historia detrás para una ciudad como es Valladolid, pues muy muy importante, que a día de hoy se recuerda y que tiene un montón de vestigios y de historias por toda la ciudad. Así que, pues sin más, vamos a ver esta moneda. Aquí la estáis viendo este anverso con este monograma de Felipe II, con esta corona de esta moneda, de esta blanca, de vellón, de Felipe II. Se trata de una variante, además, que tiene las flores alrededor del monograma, como podéis ver, y pues ahí queda, muy pero que muy chula. Además, la corona suele ser bastante más ancha que esta que tenemos aquí, por lo tanto, yo creo que también podría ser una variante, aunque en este tema de monedas de vellón, pues hay infinidad de variantes. Para ello, os recomiendo el libro de los Maravedís de los Austrias, de Juan Luis López de la Fuente. Os dejaré el enlace de compra en la descripción del vídeo. Y pues vamos a ver aquí también este castillo con tres torres, como podéis ver ahí. Lástima que no se vea la marca de ensayador, pero bueno, aquí tenéis esta moneda con los tres jirones característicos de la ceca de Valladolid. Una moneda preciosa, muy bonita, ya digo, sobre todo con una carga histórica brutal, que la hacen única. A mí me parece una moneda extraordinaria, que tenía muchísimas, muchísimas ganas de tener. Sin embargo, no es una moneda tan fácil con respecto, por ejemplo, a otras piezas de blanca, de vellón, que hay, pues por ejemplo, en Toledo, en Segovia, o qué sé yo, en Cuenca, sino que la de Valladolid. Pues para contaros esta historia, me ha costado más de un año encontrar esta moneda de esta ceca. Pero finalmente la he encontrado, además, en un estado de conservación muy bueno. Y aunque, ya digo, sea una moneda escasa, una moneda difícil de encontrar, pues luego los precios suelen rondar entre los 10 y los 20 euros. No suele pasar de ahí, a no ser que sea, pues, de una conservación extraordinaria. Pero bueno, aquí la tenéis. Es una pieza, ya digo, muy pequeñita, tan solo 15 milímetros, y con un peso de un gramo, un gramo coma uno, más o menos, pues esto es lo que pesa esta pieza de aquí. Una pieza espectacular, que como ya habéis visto, tiene una carga histórica tremenda. Una historia que contarnos, como todas las monedas que pasan por aquí, por el canal del Rincón del Coleccionista. Y es que no solamente coleccionamos metales, sino que también la moneda antigua nos cuenta historias. Y esta, pues, por muy pequeña que sea, por muy menuda que la veáis, tenía una carga histórica detrás brutal. Así que, ahí la tenéis. Vamos a volver a ver este anverso, que me parece maravilloso, porque no es fácil encontrarlas con la corona tan completa en estas acuñaciones a martillo. Pero bueno, ahí la podéis ver, preciosa, con esas flores flanqueando el monograma de Felipe. Y me parece una moneda fantástica, que os quería mostrar sí o sí en el canal. Así que nada más, espero que os haya gustado la historia. De ser así, que la compartáis con vuestros amigos, amantes de la historia, del coleccionismo, de la numismática. Que si os ha gustado, le deis me gusta, os suscribáis si no estáis suscritos. Y nos vemos muy pero que muy pronto en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima coleccionistas.